¡Volvés con todo! Junto a Multiahorro Hogar, encará el año con la mejor tecnología y al mejor precio. Multiahorro Hogar. Viví mejor. ¡Venlo y coche para Congreso! ¡Café! ¡Todo bien! ¡Qué increíble que el productor sea el agitador! O sea, así como en los programas clásicos de la oficina argentina está el mago sin dientes y algo de eso por el estilo, nosotros acá tenemos a Diego Damonte, que es el agitador oficial. En breve, en breve, ¿a qué se refieren mis amigos? Aparte de una sarta de cosas que están gritando desde atrás, es que atrás de las cámaras hay hoy en día ya un horno. El horno ya está acá en el canal y ya está en la estructura, con lo cual quizás al día viernes llegamos con el horno instalado acá. Me gusta porque aparece la gente en las noticias acá, aparece en todo. Me voy a poner manos a la obra. ¿Qué es lo que voy a cocinar hoy? Hígado. Hígado encebollado con puré de papas. ¿Y por qué les comenté que era un plato medio controvertido? Porque básicamente cuando consulté acá en la interna del canal a quién le gustaba y a quién no, fueron muchísimas menos las personas que me dijeron que les gustaba el hígado a las que no les gustaba. Entonces, una de las cosas que pasó, inclusive que era a quien me maquilla, que le mando salud. ¿Cómo? Vigilante. Vigilante es el corazón bien larguito. Créanme que cuando esté el horno acá a mi espalda esto va a suceder bastante seguido. Entonces les contaba, una manera que yo no conocía mucho, que no es muy normal de preparar el hígado fuera de encebollado, es como me dijo mi amiga la maquilladora, que es a la milanesa. Así que en algún momento también vamos a hacer milanesa de churrasco de hígado. Hígado encebollado acompañado de puré de papas. Por un lado ya me pelé unas papitas, las corté en cuadraditos, las puse a hervir aquí con un poco de polvo de ajo y sal. ¿Para qué? Para hacer un típico puré que lo voy a terminar con manteca. Y por otro lado tengo por acá una pieza de hígado bastante importante, bastante grande, en la cual voy a hacer unos churrascos con este hígado, los voy a saltar con cebolla y va a ser entonces hígado encebollado acompañado de puré. Ya que voy a trabajar ahora con el hígado, agradezco a mi amigo del cántabro, a mi amigo William, que es quien me envía las carnes semana a semana y que hace posible que yo tenga este tipo de carnes. En este caso agradezco a William que aparte de hacerte enviar a domicilio, mandó una pieza de hígado que está linda, que está muy muy importante. Un detalle sobre el hígado es que más allá que haya gente que no le guste, es una carne que nutricionalmente es muy buena. De hecho, cuando tenemos mujeres embarazadas con algo de anemia o en general cuando hay personas que hacen deporte y necesitan tener más cantidad de glóbulos rojos, por ende tener más cantidad de hierro en sangre, la carne que más se recomienda comer es hígado porque es de las carnes que más contenido de hierro tiene justamente. Entonces, charlado todo esto, me pongo manos a la obra. Voy a arrancar por picarme las cebollas que van a arrancar a ser el inicio de este hígado encebollado. Mientras pico esta cebolla, obviamente le voy a agradecer a mi amigo Donato de Supermercados Donato, que es el que hace posible que yo tenga todos los productos de supermercado aquí, más también las verduras. Mi amigo Donato, que aparte muy muy cerquita ahí de donde tiene el supermercado, abrió otro mini market con cafetería, con la bizcochería que me pide Fito. Fito, si querés bizcochos, te tirás hasta ahí todo el donato por tomarte un café y también sacar bizcochos. Y si no le pedimos al amigo Feliciano, que es otro de los productores de acá, que es el que trae las verduras, que en la medida que traiga las verduras el donato, se traiga una bolsa de bizcochos y se la juegue. Pero, dicho esto, me sigo cortando por acá la cebollita que va a ser el in... La próxima sale, qué bueno que es. O sea, es lo más político que he escuchado en la cucaracha. Café y bizcochos para la próxima. Le tomamos la palabra, el amigo Feliciano se comprometió acá. Lo malo de los productores es que te prometen cosas al oído que no están en el aire. Entonces, como una promesa, justamente, todo mentira. Bueno, tengo por acá la cebolla. Me voy a prender mi sartén en la cual voy a ir saltando esta cebollita en la que después voy a saltar el hígado. ¿Por qué normalmente me gusta la combinación esta? Porque el hígado es una carne que, aunque suena raro, sabe como bastante dulzona en boca. No es una carne como salada, es una carne con tendencia a parecer media dulce. Entonces, en la combinación con la cebollita queda muy, muy bien. Me corto cebolla en lámina, en pluma, que es el otro nombre de este corto. Y también la corto a la mitad. Y me voy a cortar de la misma manera una cebollita morada, que la vamos a cortar justamente en pluma de esta manera. Para después cortarla a la mitad. Algo que siempre les vengo contando es, ¿por qué trabajo con un tramontina? Perdón por haber dicho la marca, ¿por qué trabajo con un cuchillo de estos fronterizos? Porque yo siempre creo que en casa se puede cocinar con lo que se tenga. Entonces, normalmente cuando dicen, no, porque los chefs tienen tremendos cuchillos. Sí tenemos buenos cuchillos y en general nos gusta tener más de una cuchillería. Pero si uno tiene ganas de cocinar perfectamente con el clásico cuchillito como este, con el cual se corta el asadito del fin de semana, podemos trabajar perfectamente. Entonces, me prendí mi sartén por acá. Tengo ya las papitas ahí calentando. Le voy a agregar un toquecito de aceite de oliva. Y ya que prendí la sartén, obviamente, le mando saludos a mi amiga Sandra de Ensebre, que es la que hace posible que yo semana a semana tenga esta bellísima cocina de campo. Aparte ahora que todavía hay algo de días lindos, los amigos de Ensebre tienen esos fogones de campo que hacen la diferencia. O sea, si a mí me preguntás qué querría tener el fin de semana, aparte del living blanco ese que aparece en ese patio, es un fogón de estos. En especial ahora que hay mosquitos, yo creo que hasta eso, o sea, vale la pena prender fuego y ahuyentar todos los mosquitos. Hermosa, hermosa las barbacoas y las parrilladas que tienen mis amigos de Ensebre. Por acá entonces me puse un poco de aceite en el cual voy a arrancar a echar la cebolla que me corté de manera bien, bien finita, para que sea el inicio de este hígado encebollado. El hígado encebollado normalmente se puede hacer de dos maneras, de esta que lo voy a hacer yo, en algunos hogares también se cortan los churrascos de hígado, se los pasa por harina apenitas, se los sella, se los retira del fuego y después se cocina. De esta manera lo que sucede es que ese poquitito de harina que tienen por afuera del bife hace que la salsita, esta se ponga un poquito más espesa. Yo personalmente prefiero más que queden así al natural, sin nada de harina, la harina hoy en día la vamos a tener en este pan que me traje, entonces solamente le vamos a poner cebolla, obviamente algún tipo de condimento, vamos a agregar un poco de orégano, un poco de sal y un poco de polvo de ajo y esos van a ser los condimentos por los cuales voy a aderezar este hígado encebollado. Entonces me voy a sacar de este hígado esta pieza, una cosa que les puede suceder en casa es que a veces el hígado viene con toda una piel envuelta, es una piel que sale muy muy fácil, yo justo acá ninguna de las piezas tiene esa piel, pero es una pielcita que si uno manda los dedos entre la carne y la piel y le entra a hinchar así, se despega muy muy fácilmente. Intentemos cuando cocinamos el hígado, obviamente retirarle esa piel, porque si no lo que le pasa al churrasco es que a medida que tiene esa piel se va poniendo como durito por el lado de esa piel y cuesta más cocinarse. Entonces voy a cortar unos bifecitos bien chiquititos de mi amigo hígado, este tema fue uno de los temas que yo más me gustó, el mírenlo, gracias bata por la musicalización de esta tarde. Me corto entonces estos churrasquitos de hígado, es lo que decíamos, una carne muy muy buena por el contenido de hierro que tiene, porque es muy necesaria y un tema no menor es, los uruguayos nos encanta comer carne obviamente, esto es algo que lo sabemos todos, el hígado es una carne muy muy barata proporcionalmente al resto de las carnes rojas. Si hoy en día una carne roja, en especial una que ahora salió promocional del gobierno, que había un exceso de exportación que era entrecote, estando muy muy barato esa carta de importación rondaba entre los 350 y los 400, uno consigue el kilo de hígado entre 150 y 200 pesos, entonces podemos perfectamente comer una proteína cárnica de muy buena calidad con un precio bastante menor a la carne que normalmente compramos. ¿Cuánto hígado? ¿Eh? ¿Cuánto hígado? Yo en este caso tengo acá, estos son 2 kilos de hígado, yo voy a utilizar la mitad del hígado para que esta sartén no me quede muy muy llena, pero yo le diría que si calculamos por persona unos 100, 150 gramos de hígado para esta preparación, estaríamos bien totalmente. Es una preparación que aparte del comerla con puré, llena y satisface mucho, o sea, es de esas preparaciones que uno queda pipón, acá el amigo que anda mucho en bicicleta detrás de cámara me acentúa con la cabeza, es una preparación que vale la pena, en especial la gente que hace deporte, es más que recomendable que coman un platito con hígado. Entonces por acá tengo la cebolla, que ya me la empecé a saltar, me empezó a alargar esa aromita a cebolla, le moví todo, le moví todo ahí a la cámara para la cebolla. Le voy a agregar un toquecito de sal a esta cebolla, un poquitito de polvo de ajo y un toquecito de orégano. Y de esta manera empiezo a saltar esta cebollita en la cual van a reposar dentro de esta cebolla estos churrasquitos de hígado. ¿Qué otra cosa les podría haber agregado? Los podría haber puesto así, haberle agregado vino blanco también y haberlos especiado un poco. Otro detalle es, no hay vino, hoy no vino el vino, así que no hay vino. Entonces de esta manera me voy a colocar por acá mis churrasquitos de hígado. No sabemos quién se lo terminó al vino. Yo suelo hacer un paté, que es bastante común, que en general se haga con los hígados de pollo. El paté de hígado es rico. Y el paté de hígado es rico. Entonces, ¿cómo podemos hacer un paté de hígado? Obviamente hacemos esta misma preparación tal cual la estoy haciendo. Y en el momento que tenemos todo pronto, agarramos un mixer, mixamos bastante, bastante, bastante. Cuando se terminó de enfriar la preparación, le agregamos manteca, que es un detalle que llevan todos los patés para ser cremosos. Y ahí lo guardamos en la heladera y de esta manera se hacen un patecito de hígado. Una hora, hora y media y ya está pronto. O sea, el paté de hígado se puede hacer casero. Mirá, de hecho si queremos, la próxima preparación que hagamos con hígado, vamos a hacer un paté de hígado, un paté de pollo y un paté de lengua. Para ser los tres tipos de patés más normales que hay. Me voy a colocar entonces por aquí mis churrasquitos de hígado. Para que todos se cocinen bien, bien, dentro de esta cebollita que viene por acá. Me voy a colocar otro pedacito ahí. Y lleno mucho el sartén porque obviamente esta carne se va a volver más chiquitita en la medida que se cocine. Y por ende me va a ocupar menos lugar. Me voy a limpiar mis manitos por acá. Y ahora lo único que necesitamos es que se empiecen a cocinar estos bifecitos, estos churrasquitos de hígado dentro de esta preparación con cebollas. Me apague un poco el agua para levantar un poco el fuego de mi hígado. Y ahora lo que necesitamos es esto, que se vayan cocinando e irlos dando vueltas así a medida que se vaya poniendo marrón. El hígado es bastante fácil porque es una carne que si la cortamos finita se cocina relativamente rápido. Cambia de color rapidísimo con lo cual es bastante sencillo identificar. También perfectamente podríamos haber hecho esta preparación en la plancha y haber cocinado estos bifecitos de hígado en la plancha que también hubieran quedado pero divinos y deliciosos. Me termino de dar vueltas mis bifecitos de hígado que como verán ya empezaron a tener un colorcito medio marrón. No se pegan en la plancha justamente porque como primero trabajamos con aceite y con la cebollita ya vamos a tener algo de aceite en la plancha para que no se peguen. Vamos a hacer también algún día, podemos hacer que es un plato bastante típico del interior, hígados de cordero o hígados de pollo saltados a la plancha. Es un plato delicioso pero si los hay del interior muy muy rico, que es bastante común. Si me dejás quizás es también lo mismo, no voy a acotar de qué, pero fue un chiste que yo hice en referencia a la patita de un animal. Acá hablaron de ese animal. ¿Y qué hígado? Bueno, hablando de hígado, ya que vamos a seguir hablando, hay un paté muy conocido que es el paté de foie, que es un paté de hígado de un ave que básicamente lo que hacen los amigos franceses es hacen que esta ave quede inmovilizada de una de sus patas, no es muy copado lo que voy a contar, y le dan de comer al animal como por sobre más. Entonces, ¿qué pasa? El animal, en vez de tener un hígado pequeñito, tiene como un súper hígado grandote. Ese hígado se transforma en uno de los patés más ricos del mundo, que es el paté de foie. Pero con esa razón no tendríamos que comer ni más lengua, ni un montón de cosas más que no valdría la pena. Yo entiendo... ¿No lo torturan al animal para sacar? No, no lo torturan. Yo entiendo que dentro de la cadena alimenticia estamos arriba de todo. Y bueno, nos tocó en esa parte. ¿Qué le vamos a hacer, mis amigos? Entonces, estamos ahí arriba y la cadena dice que somos omnívoros y comemos animalitos. Entonces, le agregué un toque sin... ¿Cómo? Me viene a explicar. Yo no soy carnívoro. Yo soy carnívoro. No soy... Omnívoro. No como las entrañas. Yo soy carnívoro. Como carne. Me encantó que no soy entrañívoro. Sería un término nuevo dentro de la gastronomía. Me agrego un poquitito de sal en la parte de arriba de estos churrasquitos de por aquí. Y ahora lo único que voy a restar es que esto se cocine un poco dentro de esta preparación. En la cual voy a seguir dando vuelta ahora mis churrasquitos hasta que queden cocidos del todo. Lo que vamos a tener que esperar ahora son unos 5 u 8 minutos a que la preparación esté pronta. También me le voy a dar fuego nuevamente a nuestras papas para este puré. Dicho esto, dejo cocinándose por acá el hígado. Dejo cocinando por ahí las papitas para este puré. Nos vamos a la tanda y en el último bloque les muestro cómo queda este hígado encebollado con puré. Y vamos a ver si el amigo Fito se anima a comerlo. Por más que sea, no sea entrañívoro como él me dijo. Vos no sabés la pinta que tiene esto. Te guste o no te guste la pinta que tiene esta comida que está haciendo. Es impresionante. Bueno, en eso Jesús es muy bueno, ¿no? Te arma los platitos que te parecen deliciosos. Sí, y del puré no me voy a quejar porque el puré ya lo conozco y es espectacular. Es un puré muy, muy bueno. Lo conocemos, al puré ya lo conocemos. A ver, no sé, ¿qué nos querés contar por ahí Jesús? No, estoy terminando el puré, ya tengo terminados mis churrasquitos. Lo único que me está disponiendo ahora es emplatar. No sé cómo estamos de tiempo, si vamos a ir natando o quedamos acá. No, qué tanda, no hay más tanda. Pero qué tanda me dicen, ahí me retan. Entonces, voy a poner estos churrasquitos por acá. Está drogado Jesús hoy. ¿Eh? Está mal, está mal. Los ponemos acá. No tiene vino, no tiene vino. No tiene vino, no tiene vino y tal. Es que soy como el gato Dumas, si le falta el vino, se le complica la vida. ¿Ah, sí? ¿Eh? Era medio chocorra. Tomaba una botella de vino en cada uno de los programas que filmaba. ¿Quién? El gato Dumas. ¿Una botella de vino por programa? Una botella de vino por programa que era muy común en él. Bueno, tengo por acá entonces. O sea, no llego a terminar una botella de vino. Yo termino una botella de vino todas las semanas. ¡Ah! Semanas. En la cocina. Diariamente en mi casa bebo una botella de vino a diario. ¿Ah, también? Sí, todos los días. Eso es como el gato Dumas. No, pero leí los otros días que las personas que beben vino tienen menos posibilidades de tener COVID, con lo cual voy a seguir bebiendo vino, pero como loco. Ahí me dijeron que la gente que no respira tiene menos posibilidades, pero preferí respirar. Claro, claro. Hay que ver. Bueno. Hay que ver cuál es, ¿no? Un poco beneficio. Claro. Y ahí vemos. Claro, Anaí. Pronto nuestro plato de hígado con puré, que así sutilmente yo te lo voy a alcanzar y lo voy a dejar por ahí de costadito. Mientras vos lo traés yo te voy a decir, Anaí, que un día vamos a enloquecer de verdad a la producción que va a terminar en un manicomio de verdad. Y vamos a hacer el programa con vos en tu casa, yo en la mía y Jesús acá. Ahí le estropeamos la vida a todo el equipo técnico y a todos los productores, le estropeamos la vida. No, la pinta es espectacular, ¿eh? La pinta es lo de menos. Quiero ver eso, quiero ver eso. Yo le diría que lo toques. Yo lo toques. No, no, no. La gracia de este plato justamente no es solamente que es un plato muy, muy rico y sabroso y dulce. Es rápido. Sino es muy rápido y vamos a ver cómo es la cara de Fito cuando pruebe, obviamente. No, porque vas a estar leyendo la receta. Bueno, entonces receta de churrasco de hígado con puré. Para esto necesitamos un kilo de hígado, un kilo de cebollas, un kilogramo de papas, 200 gramos de manteca, mucho amor y a Fito Gali queriendo probar un churrasco de hígado al aire. No, no, no. No, no lo voy a hacer. Anaís se está riendo mucho del otro lado. No lo voy a hacer, no la escucho Anaís, no lo voy a hacer, ni pienso hacerlo. ¿Ni piensas hacerlo? Pero tiene una pinta espectacular. Probate el puré, por lo menos, yo sé que te parece el puré. No, porque así, si no, no podemos compartirlo. Qué increíble. Ah, se acabó. Bueno, está. Se acabó el recreo. Se acabó el recreo, Fito. Salgados por la campana sería... Sí, porque yo iba a decir un par de disparates, pero mejor. Mejor así, mejor así, mejor así, si no nos levantan del aire. No, espectacular. A mi mamá le gusta mucho. ¿Sí? Sí. Saludos a la mamá de Fito que le gusta el hígado. Y a Sil, la maquilladora también. Y a Sil, la maquilladora, que fue la que me dijo lo de las milanesas de hígado, que era un plato bastante extraño. Ya la fui a poner en su sitio, que es esto, dar recetas a ella, al chef. Así no se puede. Yo voy a hacer un tutorial de maquillaje, con el cosito iluminado. Está, perfecto. Está muy bien. Bueno, la versatilidad, la versatilidad es la clave. Anita, y nosotros nos vamos, que conduzcan ellos, ya está. ¿Nos vamos? Ya está. Perfecto. Nos vamos. Hoy nos vamos. Y vemos mañana. Sí, sí. Se aguantan. Pará. Se aguantan veintipico de horas. Se aguantan. Solo tienen que aguantar. De vida normal. Se agurren. Vuelven a sintonizar y nos encuentran por acá. Nos vemos mañana. Les mando un beso, chicos. Chau, Anita. Chau, gente. Chau, Jesús. Gracias. Qué lejos está el viernes. Gracias, equipo. Chau, 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 chau.